Linterna Precisamos una buena partida Con los grandes sponsors, Linterna No sé si los ve allá, las federaciones Pollo Mó Buque Bus, quieren mandar saludos El monstruo Sindicato de Malevos A Taller de Costura ZigZag A Larry Sabemos, sí, tenemos de todo Sabemos que Larry está en Chile O estaba, ¿no? En fábrica de bazookas Deja avanzar con los peores Pero te metí el caballo a la muerte Ahora, el monstruo Pierdogan está contento Con el caballo de la muerte Vamos a llevar el otro Ni los satélites de la CIA Encuentran a Larry Agradecimiento ya, barométrica Don Tereso, expertos en la materia Muy bien, Linterna Grande comentario, Linterna verde, viejo Te matamos saludos a Luz Cagadores Yusepe Lotudo de la nobleza italiana Roma revive Cero viejo Amigos de Barlusconi Barlusconi que nos está esperando siempre Para los barrios bajos de París Los barrios bajos de París Jean-François Seracom Pietro Lazo Messier Seramastique Messier Seramastique Sí, y Jean-François Lagarde ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué grandes comentarios? Deliterna verde Mientras tanto acá se están comiendo todo Gente exquisita Sí, delicatessen Delicatessen Unas masitas Mirá, qué lance Más burdo Más burdo, ¿no? Sí Burdensen Saludos a Vigo Burdensen también Que nos está mandando saludos constantemente Y acá si comes eso Tenés problema Ah Ah, púdrense Ah, viejo lobo de mar Eso se va Y ahí es Marte Ah, se salvó del mate Se salvó Se salvó Cantó un mate inexistente Cantó un mate inexistente Ayahuasca Para el monstruo urgente Saludos también para la cafetería Del Estado Islámico Los mejores cortados Sí Tomás ahí siempre Siempre Yo, sí Sí Eso vos sabés que lo regenté al califa, ¿no? Califa Otro gran amigo Se extraña Se extraña Sí, sí, sí Quisieron terminar con el califato Y fue imposible, ¿no? Posible Posible Mandamos saludos a Jeque Amigo del califa, ¿no? El imán También quiere participar Fan de Sauron, el imán El imán Sí Hay varios en la lodera Sí ¿Al longo ahora? Al longo, ¿no? Bueno, muy bien, ¿eh? Eso se va, mirá Vamos a poner acá Él sigue manteniendo esa pelotudez, ¿no? Le van a dar un Jackester United Con cierto temor, ¿no? Hoy tenemos un bambucal en la galería de arte de Carlitos Queirolo Sí Sobre vida y obra del Ayatollah Golasco Meini Sí Sí Una serie de cuadros pintados por Carlitos Queirolo ¿Pinta? Sí La obra se llama Sobras de Arte Excelente Sobras de Arte Sobras de Arte De Carlitos Queirolo Muy bien, ¿eh? A Queirolo lo vi Oh, qué cagada ¿Pasaste por el manicomio o no? Qué experiencia La última vez que lo vimos estaba hablando solo Un día de lluvia Sin paraguas Sí, sí Sin nada, ¿no? Oh, mirá lo que te quieren hacer ¿Qué haces? Te quieren abrir ahí como un... Un terremoto Como una lata, ¿no? Sí, ¿no? Ocho con cinco Carga de Recher Sí, sí, sí Acá pueden venir Puede haber problemas Bueno Ahí Y ahora Saludos a Serio Ahora a Zapata No sé si está dando señores de vida Pero Ahora es acá de Uruguay Le mandamos saludos a Zapata Que hubo un terremoto en Chiapas Vayan a saber Y a Satanga Ya que está Satanga, gran parte de Sauron Muy bien Muy bien Y eso, defendiendo esa basura Defender la alegría Si no, te lo podía comer No sé Mirá, mirá Ah, bueno Esto está tomando Un color Oh Oscuro Aterciopelado Monstruo Sí, defendete Yo que vos me Yo que vos Sí, sí Yo que vos me defendía Hola ¿Clubo de la Nostalgia? Sí, que ya no era lo que era antes Qué bárbaro Sí, bueno Qué fino Linterna Qué fino Pero tomate la linterna Vamos, Auron Vamos, siga, señor Dale un millón de hackes Seguí Ahí va Tenés ese Había uno ahí Sí, y acá cayó Absolutamente todo Mirá Ya cayó Mamá en la volada Mamá en la volada Levantate Monstruo No hay nada acá Esto es espantoso Mirá lo que hace el otro Monstruo Muerte ahí Vomita para vivir Vomita, señor Ahí va Cambió la partida Cambió la partida Sí Mirá Ahí va Buscá comida pequeña Esto se dio vuelta, señor Carancho Se termina Carancho Le dijo Sin hack Si, si, si Ah, bueno Pegame y decime sticker Dame más Dale más Dale más Pegame con una toalla No hay nada Ah, bueno Se termina, amigos Esto Cómo se dio vuelta Este partido Cómo se dio vuelta Esto Partido Panquequero Bueno Sin hack Arriba Muy peligroso Con Ubito Un río arriba Muy peligroso Mirá Lo piratearon Lo piratearon Por 6 Lo piratearon Al monstruo Ganó Sabroso Piratearon Primera que piratea Mil años Primera que pirateó